Estamos online, los sobrevivientes de Survivors. Gracias por estar con nosotros en este jueves, jueves especial, donde tenemos un tema bastante interesante. Rápidamente, déjenme presentar a mi compañero, el señor Leo de Olarte. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, mi querido Omar O'Ponce, contento. Hoy, este día caluroso, húmedo, algo raro, porque ayer llovió acá en la Ciudad de México, granizó bastante. Ya vimos las imágenes. Se cayeron varios techos de diferentes lugares, de mercados, del Templo Mayor, se cayó ahí los techos que había. Bueno, bueno, ayer estuvo genial el paisaje. Eso sí, me encantaban las fotografías, pero como que alborotó mucho el calor. Hoy siento mucho calor, más que nunca. Me siento en Cancún, aunque no estoy allá. Muy bien. Ya, señores, Alicia González, carta astral 222 o 222, o 222, o no sé cómo se dice correctamente. Es 222. Es 222 porque es una hora, básicamente. Solo que no le podía poner los dos puntitos en Facebook y por eso quedó 222. Ah, ok. Es 222, entonces. 222. ¿Cómo estás, Alicia? Qué gusto tenerte aquí. Bien, bien. Aquí, reviviendo. Reviviendo después de todo lo que hemos estado viviendo estos últimos días. Energéticamente hablando, obviamente. Pero bien, gracias. Gracias por haberme invitado. No, hombre, al contrario. Y por darme la oportunidad de compartir en este espacio información alternativa, por llamarla así. Claro, al contrario, gracias a ti. Para la gente que no conoce a Alicia, ella es escritora, ella es activista, ella es tarotista, y pues ella es guía, además, en el proceso de ascensión. Ahorita nos va a platicar qué es esto del proceso de ascensión en la página que ella lidera, que se llama Carta Astral 222. Carta Astral 222, en donde, bueno, comparte información relacionada con las diferentes entradas de energía del sol, las energías solares, y bueno, también que tienen que ver con todo el aspecto del espacio exterior. Entonces, pues es bastante interesante el tema del día de hoy, señoras y señores, porque finalmente, pues el sol tiene mucho que dar. No solamente está ahí brillando, nada más aparentemente muy lejos, ¿no? Entonces, Alicia, platícanos qué onda con esto del sol, porque de repente escuchamos la ascensión y mucha gente dice de qué están hablando y sienten que es como cosa de extraterrestres, ¿no? Perdón, no voy a decir que alguien se sienta ofendido. Parcialmente, mira, parcialmente sí es cosa de extraterrestres, porque eso al final de cuentas es un fenómeno físico que está sucediendo fuera de la Tierra. Claro. Básicamente, pero nos afecta a nosotros de manera muy directa, porque al final de cuentas, pues ahora sí que la vida existe gracias al sol, ¿no? Gracias a la energía electromagnética del sol. Entonces, lo que estamos viviendo es un proceso de transformación y de adaptación energética a una nueva frecuencia vibratoria. Porque, bueno, ya te había estado comentando un poco al respecto, en la escuela no nos dicen, ¿no? Llegamos hasta la parte de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero nadie nos dice realmente que en el universo no existe más que energía en forma de frecuencia de partícula. Entonces, lo que nosotros conocemos como el mundo material o tridimensional, digamos, que requiere de una vibración frecuencial específica, todo esto es, digamos, que es ciencia, es física. También existe la parte de la frecuencia vibratoria, que es la forma de la energía en forma de onda, valga la redundancia, ¿no? Entonces, nosotros evidentemente todos estos cambios los sentimos a través del cuerpo físico. Realmente la parte más significativa, creo yo, de conocer el proceso de ascensión, es que entendemos qué es lo que le está pasando a nuestro cuerpo, porque empezamos a tener síntomas físicos, emocionales y mentales de los que no tenemos ni idea de dónde están saliendo, ¿no? Ahorita es muy fácil achacarle todo a la pandemia que tenemos encima. Sí. Le digo, nada es casual. Evidentemente estamos en una situación así de complicada y todo se va conjuntando. Oye, ahorita llegamos a lo de la pandemia que está bastante interesante también, pero nada más para que entendamos, el proceso de ascensión, cuando hablamos del proceso de ascensión, estamos hablando del sol. ¿Estoy bien? Es que es todo. Lo que pasa es que, sí, en efecto, digamos que el protagonista principal es el sol. El sol tiene ciclos, como cualquier otra estrella, y tiene un proceso evolutivo. Entonces, ciclos conocidos que se han contado vamos en el ciclo número 25. Ok. La cuestión es que el sol siempre que emite una mayor cantidad de, digamos, plasma solar, ¿no? Que son partículas, son fotones, a una velocidad mucho mayor de la que estamos acostumbrados, una, digamos, que una llamarada solar, es literalmente como si te dieran un flamazo, ¿no? Entonces, a nosotros obviamente nos llega una mayor cantidad de energía electromagnética. Antes, o sea, la Tierra siempre ha tenido la capa que la protege que se llama magnetosfera. Bueno, tiene muchas capas, ¿no? Son las que conforman la atmósfera, pero específicamente la magnetosfera es como un escudo que evita precisamente que traspase a la Tierra directamente toda la radiación solar. Y la radiación no solo del sol, sino la radiación cósmica en general. Y la radiación cósmica puede estar provocada por huracanes de electrones que ya se comprobó que existen, puede estar provocada por alguna eyección igual de plasma en alguna otra galaxia, en alguna otra estrella. y eso, a final de cuentas, llega a nosotros. Porque no es como que, digamos, el sol hace una llamarada, hace esta erupción de plasma y se va la energía a ver a dónde. Pues evidentemente no, evidentemente nos llega a nosotros también. La cuestión es que la magnetosfera de la Tierra se está comprimiendo. Entonces, la capa que nos protegía originalmente, o que nos sigue protegiendo nada más que ahora está comprimida, entonces las partículas de los fotones atraviesan de una manera más efectiva esa capa. Y entonces llega a nosotros de manera más significativa que antes, ¿no? Ahora, al recibir esta información, estos rayos solares, esta energía electromagnética, como tú dices, evidentemente nos afecta a todos, a todo ser viviente y no ser viviente también. Bueno, lo que pasa es que al final de cuentas sigue siendo energía en diferentes formas, con diferentes estructuras, pero sigue siendo energía. Entonces, lo que sucede es que cuando pasan estos rayos solares a mayor velocidad, bueno, estas fotones a mayor velocidad, que es como si, digamos, con una manguera a presión, imagínate una manguera a presión de fotones, ¿no? De plasma solar pasando a través de nuestra atmósfera, evidentemente llega a nuestro cuerpo físico y esos fotones a mayor velocidad se adhieren a nuestros electrones. Al adherirse a nuestros electrones, generan un giro, porque literalmente, y se llama desplazamiento electrónico, o sea, desplazamiento de electrones. Y al suceder esto, porque nuestro cuerpo físico, o sea, no es realmente sólido. ¿Esto nos afecta, evidentemente, Lice, nos afecta para bien y para mal? No, pues es que nos afecta, o sea, no podemos decir que para bien o para mal, porque a final de cuentas es como es, ¿no? O sea, es como decir, si tú vas, o sea, si tú vives en Siberia y llegas a menos 30 grados, si llegas a un lugar que está más 30 grados, pues solo te afecta, ni para bien ni para mal. Puede que te dé un golpe de calor, pero no es realmente malo o bueno, simplemente es que no es a lo que estamos acostumbrados. Eso es todo. Y por eso es que se sienten tantos cambios físicos y malestares físicos, sobre todo. El cuerpo físico funciona precisamente en relación directa con la energía electromagnética del sol. El latido cardíaco es eso. Ok. Hace un momentito tú mencionaste la pandemia. ¿Tiene que ver la pandemia con esto? Pues mira, la verdad es que como yo lo entiendo, sí tiene que ver la pandemia hasta cierto punto porque el virus existe. El virus es real, como tal. Si tuviéramos un sistema inmune menos comprometido, está comprometido nuestro sistema inmune porque a nuestro cuerpo físico igualmente el que nos pase tanta energía en una frecuencia más alta, el cuerpo lo identifica como una amenaza. No porque sea malo, o sea, no porque nos va a afectar para mal, sino simplemente porque es a lo que no está acostumbrado. Digamos que la función del cuerpo, lo que el cuerpo tiene que hacer es mantener su homestasis, o sea, una constante para no enfermarse, ¿no? Entonces, mantiene a final de cuentas una constante. Tanto las emociones, o sea, las emociones fuertes obviamente, pero en general las emociones, la angustia, el miedo, lo que comes, los químicos, la energía solar, todo, todo pasa a través del cuerpo físico, a través de la piel, a través de lo que respiras, a través de lo que estás comiendo, de lo que escuchas, de lo que sientes, de todo. O sea, estás constantemente procesando información a nivel frecuencia. Entonces, evidentemente el cuerpo físico, con toda la angustia que estamos viviendo, con toda la incertidumbre que tenemos, con todo lo que, digamos que los estímulos externos que tenemos, nuestro sistema inmune está procesando más información y está como, como para eso sirve, está como si estuviera, digamos que en alerta constante y eso obviamente lo desgasta. Cuando llega un virus, cualquier virus que sea, este simplemente porque no tenemos defensas, pero cualquier virus que sea, ¿no? pues el sistema inmune no resiste, básicamente, porque nuestro sistema inmune ya lleva tres años tratando de adaptarse a una frecuencia electromagnética mayor. Entonces, obviamente, una persona sana, ¿no?, podría defenderse más efectivamente. Claro. Oye, en este proceso que hablabas, dices que estamos en una etapa, en la etapa número 25, mencionaste. No, no, estamos en el ciclo solar número 25. Ciclo solar, perdón. Ciclo solar número 25. En este ciclo solar. En realidad, el ciclo solar como tal es indiferente. ¿A qué clase no influye? No, lo que pasa es que realmente es que cada que inicia un ciclo el sol, que son 11 años, cada ciclo solar abarca 11 años. En alguna parte de ese proceso tenemos lo que estamos viviendo ahorita que es un exceso de radiación solar, un exceso de llamaradas solares. Pero, por ejemplo, el sol llevaba nueve años, entre ocho y nueve años, digamos, con su mínimo de actividad, pero ¿por qué es un ciclo? Si a final de cuentas es como, o sea, si tú, por ejemplo, prendes una fogata, la misma fogata tiene un ciclo. Tú ya sabes que primero la encandilas, luego va a bajar fuego, luego vas a mantener ese fuego. Si lo dejas así como va, se convierte en, pues ahora sí que en cenizas, ¿no? Llega a las brasas y luego a las cenizas. Si vuelves a darle, este, digamos que combustible, ¿no? Madera, este, madera, leña o carbón o lo que sea, va a volver a encandilarse ese fuego. Eso pasa con el sol. Ajá. Y eso es cada once años y en este proceso, en este ciclo de cada once años, dices que tenemos afectaciones. Sí, pero el problema es que en los anteriores no teníamos la magnetósfera tan comprimida. Se está, se está. Entonces, o sea, porque, porque ese es como, digamos que ese es, al final de cuentas, lo que mucha gente esgrima en contra de este proceso, ¿no? Y de, de decir que realmente es algo que está sucediendo y que nos está afectando, porque siempre dicen, bueno, pero es que siempre ha estado la magnetósfera así, nada más que no estaba comprimida. ¿A qué le llamamos comprimida? O sea, o sea, ¿a qué te refieres cuando dices? O sea, tal cual, se está checando, no, lo que pasa es que esto podría estar relacionado también con otra teoría que existe del cambio de los polos magnéticos del planeta, porque se supone que hay un cambio magnético en los polos del planeta, ¿no? Porque al final de cuentas, es que si me, si me sigo chicos, les juro que no nos va a alcanzar la hora, porque el, el núcleo, el núcleo líquido de la Tierra tiene una función de dínamo, ¿ok? Entonces, lo que hace es que es como si fuera una especie de péndulo constante, que es lo que genera precisamente el movimiento de la Tierra. El movimiento planetario. Entonces, digamos que esto crea una tensión, va creando una tensión, en algún punto, magnéticamente hablando, ese es, digamos que va a necesitar un punto de fuego para la tensión, y es cuando se invierte en los polos, pero esto es una teoría que se tiene, porque sucedió supuestamente hace más de 26 mil años, pero nadie tiene pruebas como tal. Lo que sí están viendo es que predicciones, digamos, físicas, hablando de física y de geofísica, en las predicciones que se tiene de ese fenómeno, pues pareciera que vamos caminando hacia allá, para que se inviertan los polos, ¿no? Claro, digo, al final... Pero serían los polos electromagnéticos, no es como que el planeta va a dar una vuelta y va a quedar patas arriba, ¿vale? Yo había escuchado esa teoría igual y eso es lo que te iba a decir, se cree que pudiera dar la vuelta el planeta, pero no es cierto, pero de otros modos... No, no, el planeta no. El cambio de polos es de todos modos catastrófico, ¿estás de acuerdo? Pues es que, mira, a mí la verdad no me gusta llamar nada catastrófico, ¿no? Porque no lo hemos vivido, entonces puedes agarrar y pensar que cualquier cosa que no has vivido puede ser, tiene potencial para ser catastrófico, pues sí, pero para qué pensar lo peor, no sabemos realmente, es como hacer elucubraciones, ningún fundamento y además que solo generan más miedo, ¿no? Claro. Entonces sí, evidentemente no va a ser, si eso llega a suceder en efecto, pues no, no va a ser como un paseo por Mérida en domingo, ¿no? Claro. No sé si han ido a Mérida en domingo, pero es la cosa más tranquila que existe, porque sí, porque todo el mundo está en sus casas moviendo de calor, por eso es que Mérida en domingo es tranquilo, precisamente. 50 grados, ¿no? 50 grados. Algo así, algo así, entonces, pues sí, no sería una cuestión sencilla, no, provocaría cataclismos muy probablemente. Sí, por supuesto. Simple y sencillamente, porque al hacer el cambio las placas tectónicas tienen que expandirse y volver a contraerse. Claro. Claro. Pues no sabemos si realmente va a pasar o no, pero no es como que algo que me quite el sueño ahora, porque si llega a suceder eso, básicamente no vamos a tener para dónde hacernos tampoco. Claro. No, por supuesto. está como esto que pasó en el año 2012 que todo el mundo esperaba que el cambio de polos y que el cambio de no sé qué y demás y que al final pues no pasó y cuestionaron mucho, exactamente, cuestionaron mucho el tema de los, de todo lo que ha dejado la cultura, la cultura maya, no en aquel entonces que así lo mencionaban, pero no va a ser de manera radical como lo planteaban en muchos, bueno, en el cine, en libros y demás, es de forma constante, cambiante y pues yo así lo entendí, me queda Alicia, no sé si está en lo correcto, ¿no? Porque se está viendo, o sea, ya los glaciares, físicamente, sí ha sido gradual, el problema es que sí va a llegar a un punto en el que va a tener que hacer una especie de chicotazo, ¿ok? Porque no es como que vaya a ir dando la vuelta al polo, en algún momento sí va a tener que dar, ¿alguna vez un jugado con magnetos, con imanes? Sí, claro. Los vas acercando, los vas acercando, los vas acercando y te lo que pasa es que en algún punto hace el flip y se da la vuelta, ¿no? No se va haciendo, eso es exactamente, es magnetismo, es exactamente el mismo principio físico. Claro, es lo que te voy a comentar primero para la gente que no había escuchado esto o que le parezca en verosímil, es científico, es físico. todo esto es científico. Claro, eso no se está inventando. No, no vas con el médico y el médico no te dice, mira, puede ser que tengas palpitaciones y taquicardias últimamente porque fíjate que el sol está aumentando su actividad y la realidad es que el latido cardíaco es energía electromagnética pasando a través de nuestro cuerpo físico, específicamente de nuestro corazón y de las células cardíacas en forma de impulso eléctrico. Ok. Pero eso no te lo dice, no te dice que si no existiera el sol no existiría un latido cardíaco de nadie para acabar pronto porque no existiría, no saldría de ningún lado la energía cardíaca. La electricidad de nuestro corazón no saldría de ninguna. Alicia, ahora en este, en estos cambios, ¿qué pasa con el humano? ¿Qué nos pasa? Tenemos un montón de síntomas físicos bien divertidos. Son síntomas físicos que se convierten en síntomas mentales y emocionales, obviamente. Ok, porque tú decías no tiene que ver con la pandemia. Lo que estamos viviendo no tiene que ver con la pandemia. No, no, para nada. La ansiedad, hace rato comentábamos que bueno, que de repente cuando te entra el insomnio en la noche y te sientes como si fueran las 10 de la mañana, es porque estamos recibiendo igual esta energía del sol. Sí, claro, porque hay una tormenta electromagnética solar. O sea, te digo, que proviene del sol específicamente, es como si estuvieras exponiéndote al sol del mediodía. Entonces, la cuestión es que tampoco nos explican en la escuela lo que son los ciclos circadianos, que es básicamente la función biológica del cuerpo establecida en función de la actividad solar. Si nosotros no tuviéramos trabajos que entrar, o sea, trabajos y escuelas a los que entrar a cierta hora, ni tampoco tuviéramos la posibilidad de mantenernos despiertos y haciendo cosas hasta las 2 de la mañana, y siguiéramos teniendo, digamos, como una vida, pues hasta cierto punto lo más cercano a la natural posible, ¿no? Seguiríamos despertando y durmiendo, o sea, yéndonos a dormir en el momento en el que se mete el sol. Porque todo nuestro sistema glandular está diseñado para que exista nuestro cuerpo físico y funcione a partir de esos ciclos solares. ¿no? ¿Han visto los gallos? Los gallos se empiezan a cantar cuando hay un aumento de energía electromagnética, no cuando alguien llega y les prende una lámpara en los ojos, ¿no? Exacto. O sea, realmente es energía electromagnética. Es más probable, claro, es más probable que hagas cantar a un gallo si le acercas un imán, un magneto, a que si le acercas una lámpara, porque no se está rigiendo por la luz que ve, se rige por la energía electromagnética del sol, porque en el cerebro de las aves hay algo que se llama magnetita, que también está en el nuestro, solo que tampoco te lo dicen, ¿no? Claro, claro. Entonces, nuestro, ¿eh? Qué interesante. Es súper interesante, es súper interesante, bueno, a mí me, obviamente, el tema me, me tuvo que apasionar, me tuvo que apasionar y me tuvo que fascinar porque yo sentí que me moría, o sea, yo en el 2017 sentía literalmente que me moría. ¿Qué te pasó, Alicia? No, siempre, ay, este, digamos que empecé a tener síntomas físicos que yo no entendía cuál era el origen. Siempre tuve ataques de ansiedad y ataques de pánico, pero estos eran diferentes, esto era algo que venía desde afuera, ¿no? Y empecé a tener un dolor en la espalda baja que no había razón, no sé, yo decía, bueno, ya dormí en el piso, ya hice ejercicios de no sé qué, ya tomé analgésico y no se me quita, dolores de cabeza, este, temblores corporales igual, desajustes hormonales que tampoco tenían sentido, pero específicamente mi proceso, mi propio proceso empezó a partir de tener un doble latido. O sea, yo de la manera empecé a tener extrasístoles y entonces allá fue el cardiólogo evidentemente y me dijo, no pasa nada, no tienes nada, relájate. Sí, pero te sentías mal. Pero te sentías mal. Me sentía a morir, me sentía a morir, pero no tenía sentido nada y yo iba con los doctores y me decían, no tienes nada y yo decía, ¿cómo no voy a tener nada si me estoy muriendo, señores, me estoy muriendo, ¿no? Oye, ¿sentías que te faltaba la respiración también? Sí, ¿qué sentías? Básicamente sentía, en ese momento sentía el doble latido, sentía el dolor en la parte baja de la espalda, sentía problemas digestivos que no tenían razón de ser, llegué a un punto en el que solo comía chayate y agua, básicamente abajo, ¿no? Y entonces, y aún así seguía teniendo síntomas digestivos y pues me decían los doctores es que no tienes nada, ¿no? O sea, ya te hicimos, ya te buscamos, ya te hicimos análisis de todo, no tienes realmente nada. Entonces, desesperada por los síntomas porque no podía dormir, porque sentía que había algo fuera de mí que me estaba afectando, porque además, como buena hipocondriaca, creo, bueno, no, la verdad es que hipocondriaca, lo que soy es que me interesa mucho todos los procesos médicos porque me fascina, ¿no? Entonces, ya llevaba años también como poniendo mucha atención a las funciones corporales, a esto lo siento porque puede estar pasando esto y además tenía yo un problema de tiroides que terminó siendo una cirugía completa, me quitaron la tiroides y tuve que aprender a leer mi cuerpo, o sea, leer qué era lo que le estaba pasando, ¿no? Entonces, Pero eso específicamente, perdón que te interrumpa, específicamente por qué te pasa a ti o nos pasó a todos nada más que a ti te dio más fuerte o cómo es? No, nos está pasando a todos. No, lo que pasa es que yo, como no estaba realmente haciendo nada de mi vida, porque todo este proceso empieza primero con una especie de desconexión emocional de la realidad. O sea, como que algo en ti te empieza a hacer, a empujarte, a preguntarte qué más hay para mí en este mundo, que sigue. Pero es parte de, porque como empieza a aumentar la frecuencia vibratoria y te vuelves más sensible, la conciencia se expande. Entonces, este proceso sí es un proceso físico que tiene, digamos, como una consecuencia que se puede llamar espiritual o metafísica, ¿no? claro, claro. Pero que no están separadas. Cuando esta conciencia se expande, digo, obviamente, es cuando dicen que entramos a otro nivel, a otra dimensión. Las dimensiones son niveles de frecuencia, no son lugares, son simplemente niveles de frecuencia y diferentes frecuencias vibratorias, ¿no? Es como las notas musicales, unas más arriba que otras, eso es todo. Y entonces, básicamente lo que pasa es que cuando se expande tu conciencia porque aumenta el giro del chakra de la corona, que al final de cuentas los chakras también son reales y existen, aumenta el giro y entonces tienes la capacidad de percibir con mayor claridad frecuencias sutiles. O sea, por ejemplo, a mí me empezó a pasar que aparte de que me sentía físicamente que me moría y que me sentía súper mal, empecé a escuchar la electricidad pasando a través de los cables de la pared. Y yo decía, ¿está volviendo? ¡Wow! ¡Sí! Pero ¿sabes qué pasa? Que no estamos acostumbrados a poner atención a ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque primero hay que satisfacer necesidades básicas. O sea, igual y tú lo estás sintiendo, igual y tú sientes algo en la mañana y dices, ajá, sí, pero tengo que llegar a mi trabajo en dos horas porque tengo que venir a darle de comer a mis hijos después. Claro. Es nada más una cuestión de dónde pones el foco de atención. Entonces, mucha gente está sintiendo todos estos síntomas y lo primero que piensan es que me dio coronavirus, ¿no? O ya tengo alguna enfermedad terminal o... Y no, es esto. Es esto. Y la gente se desespera y la gente se asusta porque ningún médico les puede decir qué les está pasando realmente. Bueno, si alguien que nos esté viendo, Elis, seguramente también toda la gente que te sigue por algo te sigue tanta gente, ya lo vivió, pero la gente que no sabe... Es oportuno porque lo agradezco mucho por eso es que me sigue tanta gente, creo. La gente que no sepa qué hacer, ¿cuál es tu consejo? Que esté viviendo esto, que esté viviendo esto mismo que tú. Tener paciencia, tener paciencia porque al final, bueno, esto, o sea, la parte más intensa yo la viví hace, del 2017 al 2018 que fue cuando abrí la página. Fue un año verdaderamente intenso, casi por lo regular he visto que el proceso de la mayoría de las personas, la parte más intensa dura entre un año o dos años, pero hay gente que se avienta hasta 10 años tratando de adaptarse. Y se avientan 10 años porque hay una incompatibilidad de frecuencia vibratoria y la incompatibilidad de frecuencia vibratoria tiene que ver con las emociones de la persona. O sea, si la persona no es capaz, digamos, de deshacerse de lo que llamamos la densidad, que serían como pues emociones de rencor, de envidia, de no perdonar algo, de como mantenerse enclados al pasado, es como aferrarse a la partícula, como aferrarse a lo sólido, por decirlo así. O sea, finalmente todos vamos a cambiar a fuerza. Estamos cambiando pues. Y el que no se adapta pues básicamente va. A lo que me refiero, al que no se adapte le toma más tiempo y es más sufrimiento. No, lo que pasa es que no podemos saber, no es un proceso lineal porque simple y sencillamente no es lineal, ¿ok? Es más bien circular. Entonces, puede ser que yo hoy después de ya tantos años y de saber todo esto diga, ah, bueno, ya estoy más para allá que para acá porque jamás me atrevería a decir que ya estoy del otro lado. Es un proceso de constante transformación y de constante cambio que a final de cuentas el día que ya no tenga síntomas físicos es porque ya no me atreja un cuerpo físico básicamente. ¿Se van a volver más tolerables? Sí, porque como ya sé qué es lo que está sucediendo ya no hay miedo por medio. Y al yo no haber miedo de por medio ya no hay resistencia. Dejas que el proceso fluya. Ya, por ejemplo, antes de saber toda esta información yo decía ¿qué me está pasando? Y entraba en un ataque de pánico porque sentía que me iba a morir de un cáncer terminal que nadie me encontraba. ¿no? Es más consciente de lo que estamos. Es eso. Es lo que llaman también el despertar espiritual. Pero es que enfocado desde la perspectiva del despertar espiritual básicamente todo es como algo que sucede de manera mágica de la noche a la mañana y no es así. es un proceso es un proceso bastante es un proceso bastante pues físicamente difícil porque el cuerpo físico se tiene que acostumbrar ¿no? O sea, si tú estás acostumbrado digamos por los años que llevas viviendo en este planeta digamos que a conducir como si fueras un cable eléctrico ¿no? 110 voltios el día que te conectan a los 220 voltios truenas es eso. Entonces poco a poco ha ido aumentando la frecuencia vibratoria cada vez más y más y por eso es que nos estamos adaptando si nos hubieran dejado caer la tormenta son la que tuvimos hace cuatro días ¿no? Hace seis años hubiera habido infartos masivos ¡Wow! Porque el corazón no puede no puede resistir se funde el fusible básicamente nuestro corazón es el fusible Esto si me permites Alicia voy a hacer la analogía que es como cuando vas en la carretera y vas subiendo vas a algún lugar más alto y poco a poco se te va tapando el oído te vas acostumbrando te vas adaptando al cambio Podría ser una analogía ¿no? Es algo parecido El avión es de plan caso En el avión en el avión si pasa por ejemplo mucho por ejemplo tomando en cuenta la analogía que hizo Maró en efecto si tú vienes por ejemplo de la Ciudad de México a Cancún en avión te bajas del avión y sientes así todo el peso de la presión monométrica encima ¿no? Te da un sueño horrible te sientes todo atolondrado todo que no sabes ni dónde estás por el exceso de presión y por el exceso de iones también en la en la atmósfera porque estás a nivel del mar ¿no? Si lo haces gradual y te vienes en camión por ejemplo te vas acostumbrando poco a poco a volver o sea a bajar digamos a nivel del mar desde la actitud de la Ciudad de México eso es una exposición gradual entonces gradualmente nos hemos ido exponiendo a esto o porque así es el proceso porque nada en la naturaleza sucede de golpe más que esas catástrofes ¿no? que tienen como tiene el equilibrio también es como estoy tratando de balancear algo estoy tratando de balancear algo no puedo la cuerda se revienta claro claro ya sea de un lado o del otro oye Alicia ¿cuándo o cuánto tiempo debe de pasar para que estemos ya completamente en esta nueva frecuencia? pues es algo que nadie sabe honestamente es algo que nadie sabe sabemos al menos por la información que yo he recibido porque evidentemente al aumentar la frecuencia vibratoria y al tener mayor acceso digamos a estas frecuencias sutiles que son es información de otros planos ¿no? de otros planos no me refiero así como que ah bueno de un plano es que no tiene o sea no sé cómo explicarlo ¿no? que no sé que no parezca que es como algo así de Ayuji porque no es Ayuji es simplemente una frecuencia distinta es como por ejemplo lo que está sucediendo mucho es que nuestra telepatía está aumentando solo que no nos damos cuenta porque ha sido muy gradual les aseguro que ahora para ustedes también es común decir ah tu ladito me mandó un mensaje y lo ves en el teléfono y en efecto te mandó un mensaje o estás pensando en alguien y te llama pero ya es algo normal estamos más conectados porque estamos acercándonos a la frecuencia en estos cambios cuando suceda no sabemos cuándo cuando suceda vamos a poder comunicarnos ya telepáticamente es que ya está sucediendo es que ya está sucediendo ya está sucediendo que empezamos a tener sueños premonitorios ya está sucediendo que nos comunicamos mejor telepáticamente y teleempáticamente podemos sentir lo que siente el otro solo que no somos conscientes de ello o sea tú estás por ejemplo en tu día normal ¿no? pero estás clavadísimo en viaducto a las 3 de la tarde hasta el gorro pensando en todo lo que tienes que hacer en la tarde tú puedes estar sintiendo de repente la emoción de tu novia tu mujer tu hijo tu lo que sea y no lo tomas en cuenta porque no te pasa por la mente porque no es algo que sea cotidiano porque lo único que piensas en ese momento es ¿qué voy a preparar para cenar? ¿no? claro o sea como que lo tomas como un estado de ánimo ¿no? o sea si te sientes feliz triste hoy amanecí de malas hoy amanecí de buenas hoy amanecí y puede que sea otra cosa oye hablando de esto de las frecuencias y demás estoy entendiendo no lo sé que cuando suben precisamente el magnetismo desciende suben las frecuencias ¿o cómo es esto? ¿cómo? no entendí la pregunta cuando el magnetismo desciende el magnetismo del sol o de lo que nosotros tenemos en la tierra ¿te refieres cuando la energía electromagnética del sol entra a la tierra? ajá exactamente ¿nuestras frecuencias suben? lo que pasa es que es una cuestión de magnetismo es como si un imán gigante nos estuviera jalando hacia arriba a todos entonces no te quedas que vibrar más rápido al final de cuentas digamos que la forma más fácil de entender este proceso es pensar en los tres estados del agua ¿ok? el agua es sólida cuando es un hielo que sería nuestro cuerpo físico el agua es líquida hay mucho mayor cohesión digo hay mayor fricción molecular entonces hay mayor espacio y hay mayor movimiento y luego hay digamos que la parte que es la gaseosa ¿no? el siguiente estado del agua es lo mismo es como si nos estuviéramos convirtiendo de hielos a gas ¿ok? la frecuencia vibratoria como decía lo que hace es que se adhiere a nuestros electrones los desplaza y automáticamente genera una mayor frecuencia vibratoria en nuestro cuerpo físico y eso desencadena obviamente funciones fisiológicas que empiezan a cambiar ¿no? porque de repente de la nada te despiertas en la mañana y tienes reflujo y ardor de estómago y dices me acabo de despertar señores y aparte tengo hambre ¿cómo puedo tener reflujo y acidez? si me acabo de despertar es porque hay algún influjo electromagnético o energético que puede ser también una ola de radiación cósmica entrando que específicamente afecta al plexo solar entonces ¿qué sucede? que aumenta el giro y la temperatura y al aumentar la temperatura el tejido se distiende y al distenderse el tejido hay reflujo gastroesofágico que aumenta la temperatura entonces cuando tenemos este tipo de síntomas físicos sirve mucho poner paños fríos encima de la zona que sentimos que hay mayor movimiento porque es esa energía es como por ejemplo si tú agarras una lámpara y la enciendes y la pasas a través de una tela y no de un pedazo digamos la madera tampoco es completamente sólida ¿no? pero nos da la impresión de que es más sólida porque están más cohesionadas las moléculas entonces pasas el rayo de luz de la lámpara a través de una tela semi-transparente está pasando a través de ella porque no es sólida la tela Alicia me permites hacer una pequeña pausa para que Leo nos eche la mano leyendo hay muchísima gente aquí hay muchos comentarios y si no nos vamos a atrasar bueno voy a ustedes me dicen para basta o como quieran y yo aquí le paro Mónica Torís dice hola a todos buenas tardes saludos a todos Karina Quiñones Ramírez querida Alicia hola Claudia Vega hola desde Chile Monifer pues ahí manda saludos Alejandra Lemus Cornejo saludos a Ali desde Chile este Sepira Niuke Neuen así yo creo que se pronuncia si no una disculpa este saludos también Roger Rodríguez de Los Ángeles California buenas noches a todos gracias mi querido Roger Gaby Chávez nos saluda Citi Santana Bella Alice aquí atenta Monifer saludos desde Uruguay Angélica Castillo de la Ciudad de México hola chicos buenas noches buenas noches Alicia este también Fabi Piña saludos Ali Lore Vásquez dice Alicia qué bueno qué bueno escucharte Pili de España hola un abrazo a todos buenas noches muchas gracias mi querida Pili gracias Pili por estar aquí esta hora es que en España no tengo idea de qué hora es ahorita pero gracias Pili son como las 3 de la mañana o 2 de la mañana 3 y media de la mañana así es Pili está allá pero siempre anda acá le agradecemos bastante un abrazo fuerte Lorena Güemes dice manda saludos Melba Juliza de León Chávez saludos Patricia Lorena Güemes muchas gracias hermosa porque porque te informas y gracias a tu experiencia nos apoyas y ayudas bendiciones Adri Casper aquí andamos Guille García hola muy buenas noches Maro Leo y su invitada gracias anda en la mesa contigo escuchándote amor Alicia Guadalupe Ochoa de Puebla hola buenas noches a todos gracias Patricia Cifuentes siguen siguiéndote Alicia como siempre gracias por ahí este Rumi éxitos escuchándote Alicia por acá de este lado Pili dice me encanta escucharte gracias Alicia Gwendoline Espinosa buenas noches saludos York D te mando luz Alicia Yasmín Miquel Yasmín Fajardo buenas noches sobrevivientes bienvenida Alicia gracias por traer estos temas tan interesantes Brenda Brenda Joffre dice qué alegría escucharte Lorena Güemes Cuernavaca Morelos un saludo Lagos de Morelos Jalisco Wendolin gracias un saludo hasta Lagos de Moreno y en Jalisco Argelia Curiel me encanta todo lo que tenga que ver con la ascensión planetaria un saludo a mi querida Argelia que también ya estuvo con nosotros le mandamos un abrazo Pili dice súper interesante gracias Pili Elisa exacto por acá Lorena Güemes bien explicado mi Alice saber que no moriremos de un infarto me da risa dice Elisa gracias Ali Angélica Castillo dice excelente tema este por acá de este lado Tere Martínez como siempre tus comentarios tan claros y precisos saludos Alice este Shai Carrasco muchas gracias por compartir saludos desde Ciudad Juar Chihuahua México Elisa yo te comprendo con el tema de que estabas mencionando este comentario llegó cuando estabas mencionando de cómo te sentías los síntomas que llegaste a tener dice que ella te comprende este Elsie Jaramillo dice un buen tema en manos de un especialista gracias Alice por tu orientación gracias una radio saludos desde Venezuela gracias desde Patagones de la Patagonia en Argentina Iris Gatos gracias Alicia Bravo y anímate a divulgar más por favor de este lado bueno acá no estoy Ana María Porcella o Porcela te entiendo tanto Annie Parker dice ya sí no sé a qué se refería ahí Gloria González Manda Corazones Melba Juliza gracias 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 Natalia Caballero y cómo haces para estar más confortable Alicia esa es una pregunta este Marcia Sol gracias Alicia Pili Barcelona desde Barcelona dice placer de escucharlos siempre un gran aprendizaje en todos los temas los admiro mucho un gusto Alice y gracias por compartir tus conocimientos María Calzada escucho tus consejos Alicia ya diría Escalona a mí me duele el ovario me iban a operar y mágicamente ya no tenía nada hoy me duele y pienso si no tengo nada ya me lo dijeron entre paréntesis lo pone porque me duele a ver voy a hacer una pequeña pausa y creo que es importante también hablar de esto hay muchísima gente que está teniendo falsos diagnósticos enfermedades falsas hay muchísima gente que está teniendo no sé bueno la fibromialgia básicamente es esto también porque los dolores físicos son muy comunes sobre todo cuando aumenta la resonancia Schumann la frecuencia en la resonancia Schumann es el eco de estas energías entrantes después de rebotar en el centro de la tierra entonces eso también nos genera a nosotros a nivel sistema nervioso dolores físicos que son completamente inexplicables pero lo que está sucediendo también mucho es que hay gente que tiene falsos diagnósticos o sea les dicen tú tienes lupus y regresan a los dos meses a su control y ya no hay lupus o tú tienes esclerosis múltiple y después de tres o cuatro meses desaparece la enfermedad pero es porque si uno va con estos síntomas físicos al médico el doctor hace lo que puede él hace lo que puede con la información que tiene que también yo no soy partidaria de satanizar a los médicos porque mucha gente que está envuelta en este o relacionada con este proceso de ascensión y también da información sataniza mucho la medicina sataniza mucho a los médicos y la verdad es que yo no soy así porque yo sí creo que hay momentos en los que solo el médico tiene que intervenir hay veces en los que tiene que intervenir porque sea lo que sea energía ascensión lo que sea el que te puede sacar de un infarto si es que estás teniendo un infarto es el desfibrilador que te va a poner el cardiólogo encima y punto o el doctor de urgencias claro ella simplemente está haciendo su protocolo meditaciones y demás pues no o sea hay momentos en los que es necesario y siempre les digo lo mismo siempre les digo ve por el diagnóstico porque me dicen es que yo no quiero ir al médico porque no creo en el médico yo quiero pura herbolaria y pura medicina natural perfecto ve a que el médico te diga no hay nada si no hay nada o sea si él te dice mira sí pero yo creo que lo que tú estás teniendo es que tal vez es un desequilibrio y no tiene pruebas o sea no son como con exámenes de laboratorio o con radiografía o con imágenes pues ya tú decidirás si tomas o no el medicamento por lo que sea que te haya recetado el médico pero siempre les digo ve porque al final de cuentas seguimos siendo susceptibles a hongos bacterias a virus obviamente a parásitos que sí desequilibran el cuerpo y que sí es necesario digamos que se puede curar una parásitosis con medicina natural sí se puede quitar también con pastillas también entonces una una tarde menos que la otra básicamente yo no sé yo no sé si quieran que siga con el tema de las preguntas aparecen conforme a los comentarios porque por ejemplo aquí nos está preguntando Brenda Vidal necesariamente deben haber síntomas tan fuertes como los que mencionas Alice necesariamente no necesariamente honestamente no creo que haya que sea necesariamente porque como he dicho desde el principio es una cuestión de compatibilidad de frecuencia hay personas que desde que nacen se mantienen en una frecuencia muy alta porque simplemente son personas que no son proclives digamos al rencor al miedo a la angustia a todas esas digamos que emociones que nos mantienen vibrando bajo por decirlo así y nos mantienen vibrando bajo porque a veces la gente dice pues sí el miedo te mantiene vibrando bajo pero no saben cómo funciona está estrechamente relacionado precisamente con el latido cardíaco si tú tienes miedo tu latido cardíaco se encoge literalmente va hacia adentro porque es una función natural porque a final de cuentas cuando si tú estuvieras enfrente de un depredador en la selva lo que hace tu corazón para protegerte es que empieza a latir más bajo para que no te sienta el depredador entonces eso es lo que hacemos nosotros que estamos en una situación en la que nos genera miedo y si ustedes ponen atención se van a dar cuenta de cómo están haciendo el cuerpo hacia adentro entonces el campo electromagnético de la persona se concentra hacia adentro para que el depredador no me sienta no se dé cuenta de que estoy ahí pasa los perritos lo hacen cuando un perrito se siente amenazado por un perrote se pone quieto voltea para el otro lado y su corazón empieza a latir más despacio para que no lo sienta el depredador y eso es lo que hacemos nosotros solo que no estamos conscientes de que seguimos siendo también animales y plantas hasta cierto punto claro con esto va una pregunta que pusieron ahí o sea esto también afecta a animales mascotas y todo yo creo que acabas de contestar afecta a los niños afecta a los niños afecta a los niños sí pero los afecta diferente porque el perrito como no tiene la capacidad de anticipar algo grave que podría sucederle ¿no? porque su nivel de conciencia es otro no anticipan los perros no anticipan ok o sea digamos que tienen esta cuestión de acondicionamiento y todo pero el perro no dice hijo le duele el estómago ¿será que tengo un cáncer y mi dueño no se ha dado cuenta? eso no lo va a hacer el perrito él lidia con los síntomas en el presente ¿no? como puede pero no se asusta pensando que es el último día de su vida porque el perro no tiene la capacidad de digamos de ¿cómo se dice? de la previsión ¿no? entonces como no se genera miedo le pasan los síntomas más rápido un niño igual además de que los niños bueno ya están haciendo después del 2012 físicamente preparados con el cableado con el cableado que necesitan para poder manejar todo esto nosotros estamos haciendo eso es un buen punto que te quería hacer la pregunta Alicia ¿qué pasa con los nuevos? con las nuevas generaciones los niños que están haciendo ahora los niños que están haciendo ahora ya traen un sistema nervioso mucho más resistente mucho más resistente a todo esto porque a final de cuentas en el vientre materno ya están recibiendo la energía electromagnética mayor entonces obviamente ya no pone cableado el cuerpo digamos para recibir 110 voltos sino 220 ok ok o sea vienen ya actualizados por decirlo así de una manera muy coloquial claro si hay niños que tienen o sea niños que nacieron previamente al 2012 que digamos todavía tienen y no es exactamente el 2012 porque también depende mucho de la misma frecuencia vibratoria de la madre tu frecuencia vibratoria es la que crea la frecuencia vibratoria del feto básicamente porque no se viene en una maceta no es un chayote que creció y ya no claro o sea a final de cuentas es una la energía digamos que la energía electromagnética que anima el corazón de ese bebé ¿no? pasa a través del campo electromagnético de la madre lo que está sucediendo también es que hay como como estas frecuencias cada vez son más altas pues hay muchos abortos espontáneos porque el cuerpo físico de mamá no resiste la frecuencia del latido cardíaco del feto o sucede que trata de pasar la frecuencia a través de ese corazón de esa digamos que de ese fusible y lo revienta y entonces pues bueno hay abortos o hay muerte ¿no? intrauterina y cosas así pero los niños básicamente como no no tienen rencores ¿no? sobre todo los niños no tienen rencores no tienen un sentimiento de culpa tan grande como los adultos de alguna manera ellos siguen viviendo en el presente lo más que pueden claro que si tienen unos padres que toda la vida los han educado con culpa o que toda la vida los han hecho sentir menos o cualquier cosa pues el niño también tiene problemas emocionales con los que lidiar claro y también tiene los síntomas en esta en esta nueva conciencia nos va mejor como raza humana como la COVID tendría que ir mejor nos tendría que ir mejor es lo que llamamos digamos que mucha gente le llama el cielo a la tierra ¿no? o sea pero la gente cree que yo me voy a dormir hoy mañana va a haber una explosión solar porque también bueno ese es otro tema que es el evento que es un flashazo del sol ¿no? o sea es como una llamarada solar gigantesca que va a suceder evidentemente porque ya está sucediendo en otras estrellas y todas las estrellas están conectadas igual que todas nuestras células están conectadas todas las estrellas del universo están conectadas por algo que se llame entrelazamiento cuántico aunque estén a miles de años luz de distancia porque no salieron de la nada entonces los elementos de una y de otra son exactamente los mismos entonces de alguna manera ya me perdí ¿qué me habías preguntado Mar? es que siempre me pierdo no te preocupes mis señores saben que siempre me pierdo porque siempre encuentro algo más de que hablar te pregunté que si en esta nueva conciencia vamos a ser mejores pues mira lo que pasa es que supuesta o sea lo que tendríamos que lograr es vibrar en la frecuencia del amor incondicional y del amor al prójimo entonces la gente cree que tú te despías mañana y ya vas a estar en esta nueva realidad donde todos somos justos y donde todos estamos sanos y donde todos estamos bien y nos amamos los unos a los otros pero eso no va a pasar lo tenemos que construir nosotros claro somos quienes vamos pensando en esto que tú decías al inicio que es un proceso que vamos vamos cambiando y en ese proceso es donde yo te hago la siguiente pregunta toda esta violencia que estamos viviendo específicamente en México tiene que ver con esto sí porque a final de cuentas una hay miedo de que la gente no sabe qué está pasando hay otra cosa que se llama fenómeno de polarización el fenómeno de polarización es que quienes vibran alto vibran cada vez más alto y los que no vibran tan alto cada vez vibran más bajo pero esto sucede porque los que vibran alto califican a los que vibran bajo como gente tóxica y entonces los segredan no hemos entendido que es parte de lo que tendríamos que entender en este proceso para precisamente que nos vaya mejor a todos es que como especie nos tenemos que ayudar entre nosotros las hormigas ayudan más entre ellas que nosotros como humanos ¿no? claro ¿por qué? porque desde que empezamos a ir a la escuela y el sistema capitalista nos metió la idea en la cabeza de que hay que competir para ser el mejor en lugar de que nos hubieran dicho no, ayuda al de al lado es más de hecho ahorita en este momento con lo que estamos viviendo literalmente preguntarle al vecino a nuestro hermano a nuestra amiga oye ¿estás bien? ¿necesitas algo? eso le puede salvar la vida a la persona por supuesto pues la empatía ¿no? pues más que la o sea sí sí la empatía pero es el amor al prójimo es decir estoy aquí junto con toda esta raza humana y lejos de digamos de pensar en segregarla o en condenarla pues se trata de llegar a la unidad oye hablando de hablando de vibraciones altas y bajas ¿no hay vibraciones neutras? o sea ¿no hay alguna vibración neutra? pues sí es como es como el calor y el frío no es como el calor y el frío la temperatura es una el calor y el frío en realidad no existen es una variación de temperatura es una sola cosa que se llama temperatura entonces digamos que el punto cero entre comillas sería el neutro sí sí hay vibraciones neutras si hay vibraciones neutras es llegar precisamente al punto cero de no reacciono ni de una manera extremadamente positiva ni de una manera extremadamente negativa de hecho es una práctica que se llama cero pointing es como no reacciono simplemente no reacciono entonces sí sí hay frecuencias neutras pero pues cada quien elige cuál es la frecuencia que decide encarnar ¿no? o sea yo puedo conscientemente decidir hoy hoy voy a buscar a 10 personas a las que les pueda solucionar algún problema en la vida o a las que les pueda ayudar en algo o a las que pueda servir ¿no? claro es que yo si había escuchado eso que mencionas o sea que en algún bueno había escuchado que dentro de miles de años nosotros como especie humana como seres espirituales lo que tú quieras nos íbamos a poder comunicar telepáticamente ¿no? el otro término que mencionaste que ya es como de sentir no recuerdo el nombre no solamente telepatía bueno ese que lo vamos a poder hacer pero dentro de mucho tiempo o sea no ahorita que es un proceso que vamos a llevar durante muchísimo tiempo o sea no estoy hablando de 100 años ¿no? estoy hablando de más y que el ser humano va a poder hacer ese tipo de conexiones no solamente entre seres humanos o aquí en la tierra sino también de otros seres extraterrestres como lo que mencionábamos en algún momento ese es algo que a mí yo en algún momento practiqué con Maro dije es más extraordinario porque finalmente siempre el ser humano ha tenido como esa esa necesidad o algunos esa necesidad de tener conectividad con seres de otros planetas se han hecho muchas investigaciones tanto de la NASA y de otros bueno específicamente de la NASA ¿no? investigaciones de cómo contactar a otros planetas a través de diferentes medios sonido luces etcétera ¿no? y a través de los diferentes ahorita estamos viendo todo lo que hay en avances tecnológicos y todos los despegues que ha habido del SpaceX de todo lo que hay ahorita en el tema de Marte que están yendo a ver qué onda con Marte si podemos habitar o no que eso ya es tema aparte pero esa necesidad de tener contacto con otras personas a través de estas frecuencias ya sean pues es pura energía finalmente de verdad que vamos a llegar a algún momento en el que vamos a poder comunicarnos telepáticamente vamos a poder comunicarnos como seres de luz es lo que mencionaba tal cual no sé esa es una idea ya estamos en ello lo que pasa es que no lo creemos tú puedes ir en tu coche y de repente recibir un pensamiento que dices ah chinga pareciera que alguien me dictó algo en mi cabeza no o sea como recibes tal cual un mensaje y lo descartas creyendo que es tu imaginación cuando la realidad es que es un mensaje telepático el tema es saber quién te lo manda no o de dónde lo estás recibiendo tú eres el receptor pero quién es el emisor no pudiese ser porque si en ese momento que recibes el mensaje cierra los ojos y tratas de escanear la frecuencia vibratoria alguien te va a venir a la mente eso también sucede cuando soñamos cuando soñamos en realidad no estamos viendo imágenes estamos recibiendo frecuencias nuestro cerebro almacena frecuencias y procesa frecuencias todo el tiempo absolutamente todo el tiempo desde que nacemos hasta que entramos en cómodo nos morimos básicamente cualquiera de las dos eso tiene que ver eso tiene que ver con quién soñamos también claro nunca les ha pasado que ustedes se despiertan y se les olvida con quién soñaron pero luego reciben la llamada de la persona con la que soñaron y dicen claro soñé contigo es por eso porque al final de cuentas lo que tú recibes es la emisión digamos la onda que esa persona puso allá afuera porque estuvo pensando en ti antes de dormirse porque con que le voy a hablar mañana a Maru a ver cómo está o porque a ver si lo invito a unas carnes asadas el fin de semana o lo que sea ese pensamiento te llega te llega porque es una onda y como todo se está empezando a evolucionar digamos a acercarse más hacia la frecuencia de la onda y no de la partícula es más fácil que se transmita y lo que es más inverosímil todavía porque sí parece la verdad es que parece John de ciencia ficción pero no lo es nos montamos ya o sea nuestro pensamiento se monta ya en las emisiones de wifi o sea en las señales de internet oye eso te iba a preguntar o sea qué tanto afecta el tema de todas estas ondas y todas estas señales y que hay en el mundo o sea hablando de de la red tal cual de la red de internet telefonía telecomunicaciones afecta en el tema de la energía solar o sea que te llegue directamente llega con mayor fuerza con menor fuerza en la energía solar en lo que sí puede afectar es en lo que se llama la resonancia Schumann ahí sí puede afectar de hecho ahí afecta porque al final de cuentas lo que es una señal de banda ancha es una señal que ponen desde la tierra rebota en la ionósfera y al regresar a la tierra a tu dispositivo digamos celular eso genera una frecuencia vibratoria que es lo que se llama la resonancia de Schumann es toda la vibración que existe como una especie de eco de las energías positivas digamos que sale del centro de la tierra salen estas señales de onda digamos entonces sí nos afecta a nosotros de hecho igual si ponen atención se van a dar cuenta de que cuando es quincena en las madrugadas hijo se siente así como por las transacciones bancarias parezca o sea parezca mentira o no así es si tú te vas al campo donde no hay tantísimo cruce de frecuencia puedes dormir mucho mejor que si lo haces en una ciudad como Nueva York por ejemplo claro porque además y digo pongo el ejemplo de Nueva York porque ahí hay un intercambio de sobre todo de cuestiones económicas impresionante en el DF también o sea en la ciudad de México también es diferente porque no se mueve el dinero del mundo por decirlo así claro por supuesto exactamente oye pues está muy interesante se nos está acabando el tiempo y como bien dijo Alicia sí ya vi perdón es que no nos va a dar creo que es mucha información no no pero está bien digo si tú estás de acuerdo y la gente está de acuerdo podemos hacer otro programa después con calma no pasa nada claro no la cosa es ir entendiendo todo esto que se me hace muy interesante muy importante que la gente vaya sabiendo para dónde vamos y en dónde estamos parados en este momento porque hablábamos de la pandemia y todo esto que tú platicabas ahorita de la gente que está sintiendo ansiedad miedo desde el terremoto del 17 para acá hablo específicamente de la Ciudad de México por supuesto y luego a nivel en todo el planeta con los de la pandemia sí es la pandemia como tú bien decías pero entonces también tiene que ver con todos estos cambios que estamos recibiendo y me llamó la atención lo que decías del Sol de la estrella que está conectada con todas las estrellas nosotros recibimos también mensajes a través del Sol ¿qué tipo de mensajes? no sé no sé se me ocurre no sé mensajes se llaman códigos o sea si recibes lo que pasa es que lo que recibes son mensajes codificados por decirlo así recibes una frecuencia es como si el Sol de repente te soplara un re agudo ¿no? o sea literal una nota musical lo pongo como ejemplo para poder hacer la analogía no porque sea un re agudo ¿no? pero digamos que te soplara en el oído o emitiera un re agudo y eso se convierte en información en tu cuerpo que tu mente racional tridimensional obviamente tiene que decodificar el mensaje entonces sí definitivamente sí recibes mensajes ¿qué tipos de mensajes codificados podríamos recibir? pues simplemente recordar quién eres quién eres realmente y qué viniste a hacer aquí porque en el transcurso de toda tu digamos que de toda tu vida tridimensional y de las vidas que has tenido antes pero bueno nos concentremos en esta para tampoco irnos tan lejos ni ser tan ambiciosos es que después Alicia tenemos que platicar después de la reencarnación sí bueno vamos con este tema vamos aclarando esta pregunta lo que sucede es que durante toda durante toda tu vida desde que naces para que tú te puedas adaptar digamos a la sociedad en la que vives y específicamente también a tu familia te empiezan a condicionar y entonces te hacen olvidar quién eres realmente así es porque no no te dejan salvajemente tus papás ahí así de bueno solo te voy a dar comida para asegurarme de que no te mueras y busca qué es lo que quieres busca quién eres no básicamente te dicen no te subas ahí no te vistas así no hables de esa manera no esto no esto no esto no esto sucede mucho con la gente LGBT ¿no? o sea la gente LGBT ¿no? que se tiene que adaptar digamos al pues a la sociedad a la familia que tiene y entonces tiene que vivir oculto que no puedes decir abiertamente yo siento estoy en el cuerpo equivocado ¿no? las personas transgénero tienen que pasar por eso y tienen que pues de alguna manera olvidarse entre comillas o cuando menos ocultar quiénes son entonces poco a poco nos vamos mutilando a nosotros mismos o sea a nivel digamos conciencia y a nivel de lo que realmente somos y de lo que venimos a hacer aquí la misión que venimos a cumplir por evitar el rechazo entonces igual tú dices a mí me encanta el cereal con catsup pero si yo le digo a mis amigos que me gusta el cereal con catsup me van a hacer burla y me van a dejar de hablar y yo no quiero que me segreguen yo no quiero que me expulsen de la sociedad no quiero o sea porque todos venimos aquí para ser amados entonces eso nos hace ir olvidando quiénes somos para poder ir encajando en lo que la sociedad nos exige y el sistema capitalista nos ha exigido cosas terribles claro oye esto que dices también hace congruencia con todas las personas que tienen como miles de seguidores ¿no? que son como son o sea finalmente son la persona que deben demostrar o sea que son muy extrovertidos que son hasta cierto punto famosos porque son originales o sea hasta cierto punto rompen esas cadenas o rompen eso de ser como te lo marca la sociedad ellos son tal cual la persona así como son y tienen miles de seguidores o sea y lo vemos no sé si voy a ir con eso depende porque también puede haber alguien ajá no porque también puede haber alguien que tiene miles de seguidores y lo que está explotando es un nicho de la realidad tridimensional y del sistema capitalista ¿no? o sea las Kardashian pueden tener miles de seguidores pero ¿qué es lo que están explotando realmente? no están siendo lo que ellas realmente son están siendo un producto que satisface necesidades o anhelos digamos de la sociedad impuestos por el sistema capitalista entonces no necesariamente ¿para ti quién sería alguien así orgánico? ¿pudiese ser? no yo no juzgo a la gente en general no juzgo o sea no estoy como no juzgar pero por ejemplo que tú puedas decir ah bueno esta persona para mí sí es como una persona que puede decir es original o sea es tal cual como te juro y no es maluna te juro que estoy tan clavada en lo que hago que no o sea no sé si me das ejemplos igual te puedo decir pero no te podría decir ah fulanito es orgánico porque la verdad es que fulanito me tiene sin cuidado a mí lo que me importa es cumplir la misión que vine a cumplir dar la información que tengo que dar asegurarme de que la gente específicamente pueda pasar por esto que estamos viviendo sin pensar en el miedo específicamente o sea sin dejar que el miedo les gane ¿no? y la verdad es que honestamente si te dijera mi vida no lo creerías o sea yo básicamente me la paso ahora sí que en mi trinchera aprendiendo física cuántica aprendiendo astrofísica aprendiendo los ciclos del sol todo lo que tiene que ver con eso si a mí me dices ¿has visto a la influencer tal? no, no la he visto no, no sé o sea no estoy como estoy únicamente no te has perdido de mucho Alicia oye te quiero te quiero hacer una pregunta con base pues en esto del sol y con base en lo que decías de de la misión de la que venimos ¿puedes darnos algún tip o algún consejo de cómo conectarnos con el sol para poder pedir recibir esos códigos y poder saber quiénes somos y a qué venimos? Ah ok bueno creo que con el sol ya estamos conectados porque somos literalmente un rayo de sol somos una lágrima del sol una chispa del sol teniendo una experiencia física humana por decirlo así con el sol ya estás conectado y vas a estar conectado hasta que te mueras y después también porque a final de cuentas es la fuente original de todo a lo que te refieres tal vez es cómo conectar con tu ser superior que sería frecuencia más alta más cercana a la frecuencia del sol que de alguna manera puede ayudarte a identificar cuál es tu misión y tu propósito en la vida y quién eres básicamente así como preguntando preguntando queriendo saber queriendo saber qué más puedes dar a los demás o sea es como si tú piensas que tu misión en la vida es únicamente satisfacer tus necesidades materiales y físicas y emocionales tuyas pues ahí ya digamos que tu capacidad digamos para pensar en otros panoramas se achica claro porque básicamente eres tú lo que tú quieres pero en cuanto empiezas a preguntarte qué es lo que yo le puedo dar realmente a este mundo o sea a los demás qué puedo hacer cuál es mi verdadera misión porque la misión siempre va por el lado del servicio aunque de alguna manera cobres por ello te dediques a o sea no tienes que ser dar necesariamente ¿no? pero sí tienes que tener la actitud de servir en cuanto preguntas en cuanto precisamente cancelas el contacto con la realidad que no resuena contigo específicamente porque no podemos resonar con todo podemos aceptarlo todo porque el amor digamos el amor incondicional nos da la posibilidad de aceptarlo todo sin tener como ni resistencia ni la necesidad de tener la razón y de enfrentarnos a nada ¿no? porque comprendes que hay siete billones de experiencias de la realidad tridimensional entonces basta simplemente con lo que no resuena contigo ignorarlo ignorarlo y por más que te digan es que tú tendrías que hacer esto hay gente que no resuena con hacer ejercicio por ejemplo pero van a invierte cinco o seis horas en un gimnasio en la semana ah porque les dicen que tienen que hacerlo o porque están cumpliendo con un condicionamiento impuesto ¿no? entonces básicamente lo que sientas en el corazón como cierto esa es tu verdad y cuando preguntas o sea cuando realmente te sientas en la noche antes de dormir no tienes que meditar horas no tienes que ser vegetariano ni hacer yoga no tienes que hacer doscientas horas de ponopono y digo no porque no sirva claro que sirve todo eso es súper útil todo eso sí pero tienes el derecho divino de sentarte en la noche y preguntar quién soy y qué hago aquí y eso es lo único que tienes que hacer porque tu ser superior va a empezar a contestarte quién eres y qué haces aquí ahora si no lo escuchas porque no confías en ti mismo porque eso es un proceso que finalmente pues lo vas venciendo poco a poco ¿no? pero es un derecho divino saber cuál es tu misión me gustó eso y es cierto es un derecho divino me quiero leer algún comentario mira hay varios la verdad es que son muchísimos los comentarios que nos están dando aquí yo voy a empezar desde el que me quedé Diana Diana Chispa dice gracias Alice Rune Benítez yo voy con dos años con muchos síntomas hasta que encontré la página carta astral 222 de ahí voy aprendiendo cada vez más desde Argentina Guzgarzo dice ídola Alicia saludos a una radio desde Argentina por acá yo la Valencia gracias Alicia de este lado Pili 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 nuestra querida Pili dice ¿cómo dimensiones diferentes? ¿cómo dimensiones diferentes? es la pregunta de Pili diferentes niveles de frecuencia la energía puede vibrar en diferentes niveles de frecuencia puede vibrar voy a poner un ejemplo que también es arbitrario en 20 Hz en 30 Hz en 40 Hz en 50 Hz en 60 Hz y se podrían llamar o considerar dimensiones pero simplemente es una frecuencia vibratoria muy bien Edith Pablo del Estado de México gracias por sus consejos Alex muchas gracias Yasmín ya me puso ahí teleempáticamente era el otro término que buscaba Andrea Trujillo dice ah bueno aquí decía a los animalitos también les afecta este cambio ya lo respondió hace un momento dijo que sí de este lado nos mandan saludos Cristian Sánchez Lorena Güemes Marcial Sol Alicia Alicia eres seca brillante no sé si es en Chile o en Argentina seca es como eres así o sea como al grano una cosa así creo que me dijeron que eso significaba la verdad es que a veces me ponen cosas en la página yo ya a estas alturas ya aprendí rumano ya aprendí italiano ya aprendí francés porque ya aprendí portugués también porque de repente me ponen cosas en sus idiomas y pues no claro no he llegado no he llegado a ese nivel de multidimensionalidad como para más de todos saber diferentes idiomas así en automático que bueno oye Natalia Caballero dice pregunta ¿cómo hacemos para estar más confortables? durante el proceso durante los síntomas el agua el agua ayuda muchísimo el agua ayuda muchísimo de hecho esa es una prueba bastante eficiente para saber si tus síntomas son una cuestión de salud o sea realmente un problema de salud porque todavía los podemos llegar a tener o si tienen que ver con el proceso que estamos viviendo si tú te metes a bañar y mejoras inmediatamente significa que es una cuestión de proceso de ascensión es una cuestión energética porque el agua lo que hace es que amortigua la frecuencia vibratoria ok el agua sirve mucho tomar agua mantenerse en contacto con el agua también los cristales ayudan también unir las dos plantas de los pies para cerrar el circuito ahí en la página siempre les pongo qué pueden hacer como para alivianarse porque no hay manera de pasarlos ni más rápido ni de manera menos intensa se puede digamos que lidiar mejor con ellos sobre todo manteniéndose tranquilos esto que deces de los cristales en lista ¿qué es? de los cristales por ejemplo un cuarzo así de este tamaño ah ok el cuarzo el cuarzo de los cristales son electroconductores entonces si tú te pones un cuarzo donde te duele digamos automáticamente la frecuencia pega ahí y se disipa y entonces ya no digamos que no es obviamente no es un remedio inmediato pero después de no sé 20 o 40 minutos ya empiezas a sentir una mejoría ¿tiene que ser así de grande el cuarzo? no no yo tengo este porque puse este me ha acompañado durante todo mi proceso básicamente y porque además antes de empezar el proceso digamos que intuitivamente fui por él pero después fui entendiendo todas las cosas que empecé a hacer intuitivamente y que me estaban preparando indirectamente para lo que seguía ¿no? ok ok oye María Calzada dice yo he sentido eso y me preocupé por porque ni había razón alguna alimento para que provocara eso o sea del estómago yo creo me imagino ahí lo escribió Gladys dice saludos desde Chile gracias por este programa Canela Mesa saludos desde Combia te amamos Alicia dice Daniel dice Alicia gracias por estar compartir tantos saludos desde Hidalgo Diana Porto hola desde Argentina feliz de verte Alicia Patricia te sigo hace un par de meses y me pasó justo lo que dices desde el 2018 Karina Ojeda Ali siguiéndote siempre Yadira Yadira Escalona se pregunta acá está a mí me duele mucho el ovario y el lado izquierdo ¿me ayudas a entender este proceso y por qué en este lado? gracias pues bueno el ovario específicamente no es como parte o sea digamos que hay ciertos órganos que tienen una relación directa con el proceso porque están básicamente donde están nuestros chakras ¿no? y son de alguna manera los filtros del cuerpo como por ejemplo el hígado el estómago la garganta el corazón específicamente está muy involucrado el cerebro no se diga o sea me imagino que ya les ha tocado sentir como que de repente les caminan bichos en la cabeza o que amanecieron como con el cuero cabelludo amoratado dolores en la cabeza que no o sea que pareciera que la están aplastando o que la están exprimiendo en lugar de que sea un dolor como tal o una de suma no, pero platícame no, pero platícame de los dolores de la cabeza de cabeza porque me pasa mucho mucho últimamente que te duermes bien estás tranquilo duermes plácidamente y de repente cuando despiertas empieza a doler la cabeza muy fuerte ¿tiene algo que ver? sí, claro entra a una página que se llama Space Weather Life que puede ser que haya una hay una tormenta electromagnética en ese momento por supuesto que tiene que ver de hecho los síntomas principales de una tormenta electromagnética fuerte o de la entrada de una ola de radiación cósmica es el dolor de cabeza el mareo el sentir que estás y no estás al mismo tiempo ¿no? el sensación de resaca te despiertas deshidratado te despiertas como con mal del cuerpo o sea como con el cuerpo incómodo en general y a veces también dolor en la parte de atrás de la noción de la nuca y en la parte de los cumbres también puedes llegar a sentir ardor en la piel como si te hubieras asoleado mucho los labios quebrados porque eso es al final de cuentas radiación entonces sí los dolores de cabeza específicamente pueden ser por dos cosas o por las tormentas solares o por el aumento en la frecuencia en la resonancia Schumann también provoca dolores de cabeza porque además tus cerebros aunque no lo creas ahí es donde está ahí es donde está la magia el aumento de la frecuencia vibratoria lo que hace es que estimula a las neuronas a crear conexiones que estaban dormidas o sea ya está ahí la conexión pero el cable no estaba siendo usado entonces a partir de este aumento de electricidad en el cerebro se empiezan a reconectar otra vez y entonces por eso es que podemos comunicarnos telepáticamente además de que tenemos también cristales de magnetita en el cerebro igual que todos los animales tenemos cristales de magnetita en el cerebro y eso genera también evidentemente una respuesta a la energía electromagnética solar el zumbido en los oídos también es un síntoma muy común otro síntoma de estar como adaptándose a una frecuencia superior sí porque regularmente me pasa eso o sea sientes el zumbido ¿no? no y aparte pasa aparte de este proceso pasan cosas tan raras como que vas caminando y sientes que el piso se te hunde o que el piso se hundula sí exacto se mueve o sientes vas caminando descalzo en tu casa y empiezas a sentir como vibración en los pies eso pasa cuando aumenta la resonancia Shuman ok perfecto bueno ahora ya es un motivo más por el cual me pasan este tipo de cosas oye Safira dice saludos Alicia desde Argentina Valeria Aznal dice hola desde Córdoba Argentina gracias tienes mucha seguidora de Argentina mucha seguidora de Argentina Miguel de Argentina Chile de España y todos los agradezco infinitamente a todos y cada de hecho a veces a la gente se le hace raro que estoy consciente de quién es Canela de quién es Daniela de quién los he seguido su proceso desde que empezaron las páginas estoy muy consciente de dónde están todos este hay muchos también en Rumania que desafortunadamente no van a poder ver el video porque no hay este no estamos haciéndolo en inglés ¿no? pero hay muchos en Rumania también hay muchos en Estados Unidos en Australia ¿los videos tú los haces en inglés? sí bueno los últimos dos o tres que hice ya los empecé a hacer en inglés por eso porque como había gente también en Suecia en Noruega pues dije bueno cuando menos inglés sí puedo francés no puedo no puedo rumano definitivamente no puedo griego porque también tengo gente en Grecia pero puedo inglés entonces igual ir inglés es como más común que la gente lo entienda claro que el español por supuesto perfecto Claudia Rivarola hola desde la Patagonia sur el Calafate así es como menciona este Alexandra hola desde Canadá Verónica Huerfo 333 AM desde España ah bueno ella también está en España un saludo Verónica Fátima Cart hola a todos especialmente Alice desde Argentina Ana saludos a mi Alice desde Boston Pili de España con gusto no sé con respecto a lo que le preguntaste o lo que respondiste Miquel Alice Diana Chispas gracias por ser mi guía co-creando con Los Ángeles dice Alice un gusto verte y escucharte desde Huesquiluca en Estado de México Cristian Sánchez en España tenemos las 333 ya es tarde Juliana Hernández Cardona hola desde Colombia saludos Alicia que alegría verte bendiciones Mari Guevara hola Miali desde Ecuador la quiero mucho Jau Regui saludos desde Jalisco México te escucharía por horas gracias a los grandes por permitirnos escucharte Mara Lien buenas noches saludos desde Perú Betty González regresa a Facebook Alicia te dicen Georgina Herrera gracias por lo que nos compartes justo lo que viviste yo y otras amigas igualmente lo pasamos con esto nos dejas claro lo que estamos sintiendo gracias muchas gracias Denise Peña Rivera un abrazo desde Chile gracias por tus datos Moisés Shiafino no sé si está bien pronunciado Moisés es ahí seguidor de la página Moisés hola Moisés y si está como Shiafino si está bien pronunciado si es un artista ok encontrarme con Alicia y su página me salvó de pensar que necesitaba internarme en un psiquiátrico gracias eternas por su guía y por haber aceptado su misión Claudia Rivarola encontrar Alicia fue encontrar muchas respuestas gracias desde la Patagonia Argentina Eliana Mateo desde Argentina Ana saludos esos síntomas los estoy sintiendo desde hace meses Nadia Murga aquí estamos Alicia me da gusto verte compartir cada vez con más personas gracias te amamos Daniela Benincasa Alicia gracias por tu luz Daniela de Argentina Rita MH hola buenas noches saludos a todos feliz por escucharte Alicia los escucho desde Lima Perú Rubé Pérez Zaragoza Ali desde Chicago fuerte abrazo Melba Juliza de León dice siempre atenta a tu información Alicia Canela Mesa Alicia siempre agradecidos contigo Bogotá Colombia María Inés saludos desde Perú gracias gracias a ustedes por escuchar Alicia Aliana Mendoza buenas noches chicos Ali un beso grande desde Uruguay Kumara Deva feliz de verte Alice Ana se quedará grabado este video si se queda grabado en la página de UNERRADIO ustedes pueden entrar así tal cual Facebook UNERRADIO o también en YouTube se meten y ahí está el canal de YouTube para que lo puedan ver completito sin ningún problema Gina Mate dice yo no he tenido síntomas gastrointestinales los míos son con el oído muchos timitos y mareos como si estuviera caminando en algodón y en otra dimensión saludos Alice desde el Estado de México mira le pasa lo mismo que a mí Nati Lassidei Ali hermosa abrazo desde Argentina Cecilia Paola feliz de verte Alicia eres una guía desde Chile Paola Andrade bendiciones Alicia gracias por tu luz amor y este proceso te envié un video que hice hoy con el sol palpitando abrazos no sé ya lo estarás viendo Miquel Alice me mandan muchas cosas a la página y como siempre veo todo la verdad es que siempre sobre todo eso la verdad es que siempre 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 invariablemente veo lo que me mandan leo los comentarios aunque sean a veces 800 comentarios los leo a veces no los contesto porque no me da la vida pero sí los leo porque para mí es muy importante honrar el tiempo que se toman y el proceso cada uno o sea al final de cuentas es el labor voy en el 500 oye voy en el 575 me faltan más entonces espérenme no pues muy bien en el 575 no sé ya no sé cuántos llevo pero mira todavía siguen escribiendo y seguirán oye ya se nos acabó el tiempo mi creo Leo Alice yo creo si tú estás de acuerdo que podemos hacer otro programa en otro momento tres semanas no sé cuando tú estés tranquilo cuando tú lo dispongas pero creo que queda mucho mucho tema no sí bueno el tema siempre da para mucho no hay más porque seguimos evolucionando porque seguimos cambiando porque esto va a seguir y porque lo que sigue se va a poner todavía más interesante que es que el sol va a seguir aumentando su su potencia digamos va a seguir mandando estas llamaradas solares por eso es que es tan importante que la gente comprenda de dónde provienen esos síntomas para que no se asusten porque si te asustas evidentemente pues bajan tus defensas y es muy probable que termines en una sala de urgencias con cualquier otra cosa que no sea esto o sea porque vas a lo que voy es que el miedo te va a hacer ir a una sala de urgencias y más ahora con el tema del coronavirus para que la gente exponga también ok oye para gente tan distraída como yo y que nos quede bien claro de manera resumida el proceso de ascensión cuál es así de manera muy resumida el proceso de ascensión de manera resumida es un proceso de adaptación básicamente y transformación que estamos viviendo en todos los niveles físico mental emocional y espiritual eso es lo que es el proceso de ascensión se llama proceso de ascensión porque el planeta completo está aumentando su frecuencia vibratoria como hay una mayor recepción de energía electromagnética del sol forzosamente tiene que aumentar su frecuencia vibratoria digamos que el pulso el latido cardíaco de la tierra aumenta de frecuencia y eso provoca que nos lleve con ella básicamente es como si tú te metieras un perro por ejemplo lo metes a bañar con agua caliente lo metes a bañar con todas sus pulgas las pulgas no se quedan afuera nos está pasando lo mismo el proceso de ascensión es simplemente un proceso de adaptación que bueno es de ascensión y también es de descenso porque nuestro ser superior desciende hacia nosotros de alguna manera porque digamos que alcanzamos la frecuencia intermedia y nos encontramos a la mitad del camino con ese ser superior que todos tenemos que bueno ya cuando sucede esto cuando el ser superior de la persona empieza a pasar a través de su cuerpo físico o se fusiona con el ser inferior de la persona es una experiencia verdaderamente fuera de este mundo o sea que se siente como algo fuera de este mundo pero es eso es un proceso de adaptación a una mayor cantidad de energía electromagnética del sol y a una mayor cantidad de radiación cósmica entrante desde la galaxia desde diferentes partes del sistema solar muy bien oye aquí nos está diciendo Iris dice otro programa por favor pero respondiendo a las preguntas estas me imagino es que no sé es que quedaron bastantes queda mucho queda mucho yo creo que nos podemos organizar para la próxima vez nos ponemos de acuerdo con Alicia estoy seguro que sí va a aceptar y es que lo que pasa es que digo que hay muchos temas pendientes no 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 sí lo que pasa es que bueno o sea no sé digo si seguramente aceptaré pero es como estoy seguro que va a ser yo creo que sí lo más importante es que mi gente bueno la gente que le sigue en la página sabe que no soy muy dada a las entrevistas pero bueno es como una plática mi querida Alice no es como una entrevista es como una charla ok por supuesto por supuesto de hecho yo les agradezco la oportunidad de venir somos somos los amigos Alice y te abrimos el corazón aquí en una radio con mucho cariño para que tú también este pues utilices estos medios para lo que tú lo que tú consideres ok muchísimas gracias les agradezco muchísimo el interés y la oportunidad de compartir esta información un poquito más bueno más abiertamente con la gente no no hombre al contrario entonces te encontramos en carta astral dos carta astral dos veintidós carta astral dos veintidós por favor para la gente que todavía no sigue Alicia métanse ahí y ahí vienen todos los consejos y ahí está posteando por supuesto periódicamente todo ese tipo de información nosotros somos una radio gracias por haber estado con nosotros mi querido Leo mañana tenemos un especial a las nueve de la noche así es no se lo pierdan mañana vamos mañana es el día del niño así muchos lo están festejando lo van a festejar nosotros vamos a festejar a nuestro niño interior como adultos esa sería la parte fenomenal los invitamos a las nueve de la noche mañana vamos a tener una sorpresa y vamos a crear bebidas cocteleras con un especialista en el tema entonces nos van a poner a prueba a nosotros a Maro Ponce a Leonardo de Olarte porque nos van a decir oye van a hacer tal bebida no no sé un sexo en la playa un mojito cubano un mojito cubano un mojito cubano o nos vamos con una conga no que te gusta a ti Alicia que te gusta tomar de coctel no tomo alcohol nunca he tomado alcohol y no tomo alcohol no ok nunca he tomado alcohol honestamente te baja la frecuencia dice no 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 mira honestamente no 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 para nada no no tomo alcohol porque nunca nunca me llamó la atención nunca me gustó tampoco entonces no simplemente es como la gente que no toma café que no toma que no es nunca he tomado alcohol entonces una conga sin alcohol no para mi que Alice pero es coctelera sin alcohol se mixelea no hay los juguitos y demás sin alcohol perfecto entonces los invitamos mañana nueve de la noche a través de esta página UNER Radio así nos encuentran en vivo vamos a estar a prueba a Maro Ponce Leo del Arte y pues no queda más que despedirnos agradecerte Alicia gracias por haber aceptado esta charla gracias a toda la gente de UNER Radio también a los digamos que escuchas de UNER Radio también les agradezco su presencia acá y a toda la gente obviamente de la página que está acá los que se están desvelando les mando un beso a todos bueno a todos en general los que se desvelan y los que no les agradezco muchísimo toda su confianza y como saben el hecho de que sean parte de la comunidad que es Cartas Tral ahora ok gracias Marito gracias gracias a ustedes tengan excelente noche mi nombre es Leo del Arte esto fue Los Sobrevivientes de UNER Radio hasta mañana gracias bye bye